Durante siglos, la colonización se apoderó de nuestra tierra, saqueando los recursos y persiguiendo a los pueblos indígenas. Pero el espíritu de lucha no puede ser encarcelado y la llama nunca puede ser extinguida. La opresión fue respondida con una declaración desafiante. Preferimos morir de pie que vivir de rodillas. Nuestros ancestros se alzaron contra la tiranía. Ya sea que sobreviviera o pereciera, fue la resistencia lo que los liberó. Un millón de actos heroicos inmortalizados en los murales de la historia. Cada generación añade pinceladas a nuestro retrato nacional. Esta obra en progreso no tiene marcos. Se extiende más allá de las paredes de un museo. Con cada aliento de la batalla, invocamos el histórico día de batalla. Por la independencia de México. ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Viva Mexico! Viva Mexico!